Es uno de los hombres que más sabe de todo lo que tiene que ver con la política vinculada al campo, sin lugar a dudas. Ricardo, qué placer tenerte, Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saludan, buen día. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo están? ¿Cómo está Gustavo? Muy bien, muy bien, Ricardo. Muy bien, muy bien. A ver, vos es que en la presentación yo decía, ¿no? Es un desaguisado todo lo que está heredando este gobierno, pero digo, ojalá que Dios se acuerde de nosotros, no solo a nivel religioso en líneas generales, sino que nos dé una buena cosecha. Se ha terminado la sequía, quizás vamos a tener un 2024 bastante mejor en ese aspecto. Ojalá porque sería un vientito de cola que necesite imperiosamente este gobierno, no sé cómo lo ves vos. Igual que vos. Los últimos años en la Argentina, yo te diría, Gustavo, que salvo algunos años muy puntuales, recuerdo en el 2016 cuando nos tocó asumir con Mauricio Macri, tuvimos una inundación muy, muy fuerte en toda la Argentina. Había alrededor de 16 provincias, 15 provincias con emergencia agropecuaria. En el año 2017 teníamos inundaciones y sequías y después vino una sequía muy fuerte en el 2018 que produjo una situación de estrés financiero importante. Y bueno, todos estos años, salvo algunos picos, hemos tenido, producto del cambio climático, años de niño y niña, ¿no? No tanto niño y bastante niña con la sequía, con el estrés hídrico. Y la Argentina es un país dependiente de las exportaciones del complejo agroindustrial. El 65% del ingreso de divisas en la Argentina es del complejo agroindustrial. Así que imaginate, cuando te faltan los dólares del sector agropecuario por una sequía, la situación es dramática. Es tan grave la situación que ha descrito el presidente de la nación, que vos fijate, me llamó la atención que prácticamente no hablara del campo, ¿no? De este motor tan pero tan necesario. Pero claro, es tan grave todo, que esto quedó de lado. No significa que no le dé la importancia que tiene, ojalá que sí. Pero queda en un costado de la charla. Pues es que yo, yo lo escuché atentamente al presidente, coincido plenamente en sus visiones de la herencia recibida, él ha dado algunos números, creo que el déficit primario, él habló de 17 puntos de déficit, 15 de los cuales el déficit financiero, ¿no? El cuasi fiscal, y serían dos del primario, yo creo que hay dos, más de 2%, más de 2 puntos del Producto Bruto del Déficit Primario, casi 4 puntos. No sé si el financiero será 15, pero yo lo que tomo, Gustavo, es que él quiso hacer hincapié más, más de, más que en lo que va a ser, más hincapié en lo que recibió. Seguramente el primero de marzo, cuando inaugure el periodo de sesiones ordinarias, allí podrá decir qué proyectos va a impulsar para el año parlamentario. Esto más allá de que hoy todos estamos esperando escucharlo al ministro Caputo, porque hay un grado de incertidumbre importante. Total, total. Vos sabés que yo lo decía en la presentación del programa, quizás la palabra de hoy de Caputo sea casi tan importante como lo que pasó el domingo. ¿En qué sentido? En el sentido que vamos a tratar de ver allí si la Argentina tiene una esperanza de salir adelante. Yo no creo que tengamos tantas chances. Es como que tenías un frasco con bolitas, viste, y ya fuiste tirando todas, perdiste todas. Te quedan un par nada más. No podemos jugarlo. Mirá, yo creo que chances obviamente tenemos. Lo que pasa es que hay algo que queda claro, que en la economía y en la salud los desarreglos por un largo tiempo se pagan. ¿Sí? Y claro, vos esta noche te comes una comida muy pesada y bueno, seguramente mañana no vas a amanecer tan bien o si tomás de más, te va a pasar lo mismo. Pero si repetís esa costumbre durante un tiempo prolongado, seguramente el médico te va a decir, ya Gustavo, hiciste todo este desarreglo. Lo mismo sucede con la economía. Todos, si hacemos durante algún mes un desarreglo, generalmente cuando vas de vacaciones o cuando te compras algo, tenés los otros 11 meses para tratar de arreglarlo. Ahora, si vos 11 meses haces desarreglo, en un mes no lo vas a arreglar. Y eso es lo que pasó en la Argentina. En los últimos 60 años, 55 tuvimos déficit fiscal. Entonces, las medidas son cada vez más complicadas y más duras. Entonces, si hoy vos me preguntás a mí qué dudas tengo, Entonces, yo creo que la mayor duda es el manejo político del gobierno de poder convencer a los distintos sectores de hacia dónde debiéramos ir con algunas cuestiones que nos pongamos de acuerdo. ¿No? Entonces, de manera tal que dentro de cuatro años o está este gobierno o le sucede otro, pero de que esas cuestiones no se discuten más. Y yo creo que sí que tenemos salida, pero que cada vez cuanto más te enterrás, más cuesta salir. Hoy tenés las medidas que plantea el presidente, son medidas lógicas, pero hay que ver si se aguanta, ¿no? Yo recuerdo una frase de Menem, cirugía mayor sin anestesia. No hay cirugía mayor sin anestesia porque el paciente se muere, digamos. Entonces, esto es lo que cuando él también dice, vamos a darle contención social es porque está previendo eso. Bueno, vejemos si políticamente puede manejar la cuestión, dejar de lado la confrontación, por ejemplo, con el radicalismo, ¿sí? Y tratar de sumar para que entre todos se pueda tener un proyecto que sea realizable, cumplible y que nos saque de esta situación. Ricardo Burgele, ¿cómo le va? Raúl Vázquez, lo saludas. Hola, Raúl. Es un placer. Cuánto tiempo que no hablamos. Hace mucho, sí, sí, sí. Usted sabe que lo escuchaba y yo coincido absolutamente con que muy posiblemente la pata política sea en una de esas lo más flojo de este gobierno, por lo menos en principio, ¿no? Uno analiza todo lo económico y lo que puede haber planteado, lo que se planteará hoy seguramente es parte de lo que tendremos que hacer, con algunas otras diferencias o no, pero la pata política va a ser muy complicada, como usted decía, y seguramente en el Congreso se va a dar esa cuestión. Yo tengo la sensación, y esto es absolutamente personal, que tanto usted como Pablo Torello, digo yo, son de dos bajas sensibles para el campo y su representación en la Cámara de Diputados en el Congreso. ¿Cómo imagina la presencia del agro en el Parlamento que se viene? Porque hay una cuestión que también no hay que soslayar, digo yo. El gobierno con lo que va a hacer va a implicar recortes en las transferencias discrecionales a las provincias y eso sin duda va a llegar al campo. ¿Cómo imagina esta cuestión, no solo en el Congreso, sino también en el día a día del campo, no? Mira Raúl, yo creo que no hay posibilidad de hacer un trabajo legislativo sin acompañamiento del oficialismo. A mí nunca me tocó estar en un Congreso donde yo fuera oficialista, digamos, porque con Mauricio Macri fui ministro y después estuve en mi casa y después, y antes con Cristina y ahora con Alberto. Es una oportunidad tener un gobierno que tiene la misma mirada, aunque no seas oficialista, que tenga la misma mirada respecto a la desburocratización que hace falta en el Estado y en el sector agropecuario, respecto a la apertura de mercados. Cuando vos desburocratizás estás bajando el costo transaccional de cada operación porque cada costo que tenemos y la burocracia que hay nos cuesta plata. Entonces, la verdad que hoy se podrían hacer cosas, ojalá los que están, yo creo que conozco a algunos diputados que están, que quedaron, que los nuestros te pueden impulsar eso, habrá que convencerlo al oficialismo. Yo, la verdad que creo que hay, te perdón, hasta antes de tres días oficialismo, a la Unión por la Matria, habrá que convencerlo a la nueva oposición de que no hay que oponerse, que el campo no es enemigo y que hace falta generar divisas y aumentar la producción y generar más exportaciones. Yo creo que eso es posible. Lo que también uno tiene que mirar desde el campo, y que yo he discutido mucho con amigos, es que el país tiene una situación muy difícil. Los ingresos por derechos de exportación rondan los 10.000 millones de dólares. Con un país con un déficit de, no miremos el déficit secundario, pero el primario alrededor de 20.000 millones de dólares, 15.000 millones de dólares. Entonces, con la corrección del tipo de cambio, si viene, mejora la ecuación, y entonces hay que empezar a hablar de los derechos de exportación. Hasta tanto no se puede, porque no hay forma que vos le digas a los jubilados que vas a bajar derechos de exportación y que los jubilados van a cobrar 120.000 pesos. No sé con los bonos que han dado, no sé cuánto exactamente está, pese a que mi vieja es jubilada, creo que cobra 155. Así que, yo creo por ese lado, Raúl, que se puede hacer. Dependerá del oficialismo. Ninguna ley sale cuando el oficialismo no quiere. Yo recuerdo la única ley que salió, que fue la movilidad jubilatoria, que la vetó Cristina. Nunca salió otra ley. Así que, la segunda pregunta no me acuerdo que me hiciste. No, 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 ¿cómo imaginaba justamente la representación del agro? Que yo decía esto, decía que corre por mi cuenta, tanto usted como Torrello, creo que son dos figuras, figuras en el mejor sentido, ¿no? Sí, 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 sí. En el Congreso, y tal vez, no digo que quede huérfano, pero bueno, qué sé yo. Gracias por tus palabras, pero va a haber gente que lo va a poder hacer y ojalá, ojalá lo haga, y ojalá Fernando Vilela, el secretario de Bioeconomía, es una persona capaz. Esperemos que la realidad le permita hacer algunos de los cambios que se hacen. Hay un problema que ya excede porque nosotros siempre hablamos de las retenciones y cuando hablamos de retenciones hablamos de soja. Y la Argentina es mucho más que soja. La Argentina es apertura de mercados. No hay que tener restricciones para exportaciones de carne. No hay, hay que mirar hacia las economías regionales, hacia el Alto Valle del Río Negro, hacia las producciones, hacia los limones, hacia la citricultura, en fin. Todas estas cosas que a veces no concita la atención ni tienen la magnitud y el volumen de la soja y que requiere muy pocos recursos para ayudar y que genera un inmenso valor agregado en lo local, ¿no? Entonces creo que esos son los secretos que ojalá pueda cumplirlo Fernando Vilela y que el gobierno pueda llevar adelante. Obviamente, Ricardo, todo esto que vos señalás no cambia, no da frutos de un día para el otro. Esto lleva un tiempo. Y recién hablábamos en el programa de esta historia con la cual crecimos, nosotros tres y te incluyo. Esta historia que tiene que ver con un gobierno arranque y tiene 100 días de paz, ¿no? Tiene 100 días para más o menos empezar a desarrollar algunos programas. Parece que esos 100 días, no solamente aquí, sino en buena parte de Latinoamérica, ya no existen más. O sea, todo es muy rápido, ¿no? La vorágine es muy grande. Y vos te encontrás, y por eso te decía que te llevo de la macro a la mini, economía, vos te vas a encontrar hoy con una jubilada que va a la carnesería y que se encuentra con el corte más barato, 5.000 pesos, cobrando lo que gana. Tremendo. Y claro, y entonces, ¿hasta dónde uno puede aguantar? Bueno, por eso yo te decía, ¿no? Que a veces cuando uno habla de cirugía mayor tenés que ver qué operación hacés y qué paciente tenés, ¿sí? Entonces, no es lo mismo seguramente la realidad para vos, para mí, que para esa jubilada. O para esa jubilada que respecto a otro, ¿sí? Mirá, Gustavo, en la Argentina nos hemos acostumbrado a votar mesías más que presidentes. Entonces, le exigimos a cada uno que en los 100 días ya nos muestre el camino, ¿no? Y ya queremos resultados. Y la verdad es que no. La verdad es que no los vamos a tener. Y cuando no están los resultados, y yo creo que hay un error en mi ley, sí, tengo que decir, en su campaña él dijo que el costo lo va a pagar la casta. Pero la realidad es que la gente, gran parte de la gente dice, che, pero el costo era para los otros, no para mí, ¿sí? Entonces, ahí se va a encontrar con una realidad distinta la gente, es decir, che, las tarifas, el combustible, los precios estaban absolutamente desahisados, no hay ninguna. La inflación es la distorsión de los precios, se llama precio relativo. ¿A qué se llama? La relación que tenés entre, no sé, un kilo de carne, un kilo de helado, el salario y el colectivo, el salario y un kilo de carne, lo que vos quieras. Esos son los precios relativos. Y eso en la Argentina está totalmente distorsionado, porque estaban los precios controlados, o precios justos, o ya no sé cómo se llamaba, o cuidados, y hoy ya no están, entonces vos te vas y en los supermercados no hay precios. Entonces, eso acomodar lleva tiempo. Lo que sí espero es que el presidente y su equipo económico tengan la suficiente sabiduría y calibrar exactamente cómo llevar adelante todo esto que él mismo ha dicho que va a ser difícil, pero que como vos empezaste la nota diciendo, mirá, vamos a tener ingresos, un mayor ingreso, alrededor de 15 mil millones de dólares adicionales a la cosecha anterior, o 20, depende de los precios internacionales. Entonces, si vos tenés un ingreso de 20 mil millones de dólares adicionales, si vos tenés un ahorro de 5 mil millones de dólares por la importación de gas que va a venir, entonces no te salva la situación, porque también tenés una deuda muy fuerte con importadores, pero sí te empieza a acomodar y si vos tenés una buena cosecha el año que viene con buenos precios, los gringos al año siguiente te van a inundar de cereales y el áginos a la Argentina, ¿sí? Y eso te va a empezar a cambiar. Ahora, ¿que el camino es fácil? No. ¿Que tampoco es tan simple como para decir que golpeando a la casta vas a solucionar? Para nada, simple, ¿no? Para nada. Ricardo, coincido en algún punto esto, que el diagnóstico, si se quiere, ha sido acertado, ¿no? La realidad económica es tal cual la planteó mi ley, ha sido cruel, ha sido duro, y realmente uno puede coincidir en ese diagnóstico y puede coincidir también en que las finanzas heredadas o lo que nos deja el gobierno saliente, bueno, es realmente complicadísimo. Ahora digo, lo meto en la política, ¿cómo vislumbra el futuro de este gobierno a partir de, por ejemplo, la relación que usted marcó al pasar entre mi ley y el radicalismo, entre mi ley y la oposición, de la cual seguramente va a necesitar para que esa pata política se fortalezca un poco más? Porque la cuestión económica está clara y las medidas más o menos también parecen que pueden estar claras. Ahora, la política va a tener que sostener eso, el radicalismo en este sentido, ¿cómo lo ve? ¿Para apoyar o no alguna de estas cuestiones? Bueno, nosotros, yo no estoy, pero como soy parte de un partido y estuve hasta hace dos días, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Más allá de lo que se diga en la política, que a veces no te gusta y que te enojas por descalificaciones y maltrato, nosotros tenemos una responsabilidad con la sociedad que a la sociedad le vaya bien, ¿sí? Entonces, habrá leyes que estamos de acuerdo o que está de acuerdo la oposición o en este caso el radicalismo y las va a acompañar y habrá otras que seguramente no. Si vos venís y le decís al radicalismo que la educación va a ser paga y le decís que la salud lo mismo y le planteás algunas cuestiones que vas a dolarizar o que el Banco Central vas a cerrar, te doy cuatro íconos emblemáticos, seguramente no te va a acompañar. Y ahora, si le decís que hay que bajar la presión impositiva, te va a acompañar porque nosotros no hemos votado ninguna suba de impuestos. Entonces, desde la racionalidad siempre vamos a acompañar. Ahora, la política no es la agresión, es la disidencia. y quizás ahí quienes sean los voceros y el propio presidente tenga que entender que pensar distinto no es para descalificar al otro. ¿No? Ricardo, como siempre, un placer escucharte. Gracias, Gustavo. Gracias, Raúl. Un placer escucharte y ojalá salgamos adelante. Un abrazo grande. Lo necesitamos todos. Un abrazo para ustedes. Un abrazo. Gracias, muchas gracias igualmente. Gracias. Ricardo Buchayle, diputado nacional, ex ministro de Agricultura de la Nación. Un hombre preparado, inteligente, un hombre que, bueno, sabe pensar la Argentina que estamos transitando y hacia dónde vamos y cuáles son medianamente algunos caminos vinculados al sector agropecuario que nos pueden ayudar en este desafío. Gracias.